Yo quería preguntarte si Natalia, la que ve las sombras, está realmente loca o no. Yo sé que no me voy a ir de segundo, pero no sé por aquí que ahí viene más o menos la respuesta, pero la que yo sé es que no es que sea. A ver, sana no está, pero loca en ese aspecto de ver las sombras, sí, ya ves sombras, las sombras son reales. Sí, 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 sí. De todas formas, Natalia es uno de esos personajes secundarios que se comen su estar atrás y pasa ya sola hacia adelante por propio mérito. Supongo que todo esto que estamos diciendo, que el personaje hace esto, hace el otro, en un 90% será porque tú lo has querido, que eres el dios de esa creación. Pero bueno, si es así como lo has querido, lo has hecho bien, porque de una manera muy natural parece que va avanzando puestos en el protagonismo del libro. Es un personaje muy mágico. Es de los que mejor caen y los que más gustan. Tanto Natalia como Bruno, en el fondo van avanzando posiciones hasta ponerse prácticamente parejos a los que yo consideraba protagonistas. Sobre todo en el tercer libro, ahí queda bastante claro cómo están al mismo nivel que los que iban a ser principales. Sí, sí, es cierto. Si nadie tiene más que hacer más preguntas, vamos a hacer las preguntas de siempre y te advierto que no vale que des una respuesta a Jan Watson. El otro día estuvimos aquí con otro escritor de ciencia ficción y dio una estupenda respuesta a por qué no suele escribir segundas partes de libros que quedan abiertos. Yo he escrito una segunda parte, no sé por qué las señales. Esto era una sola novela que lo dijiste desde el principio. Yo aquí te pediría una precuela, no una continuación. A mí el final queda estupendo. Está tan abierto como cualquier otro final, claro, que puedes seguir y seguir y seguir, la historia no se acaba nunca. La precuela sí porque todos nos quedamos con bastante curiosidad de cómo ha llegado Roca Barancolio a ser lo que es, de cómo fue antes, de ciertas partes de la ciudad. Pero muchas sinceridades de la historia antes de que arranque el primer libro se dan sobre todo tanto en el segundo como en el tercero. Pero aún así quedan ganas de saber. Pero bueno, yo es que no puedo dejar de decirlo. Como siempre hablamos, este hombre escribe cosas bastante interesantes. Este probablemente sea el final más cerrado de todo lo que ha escrito y luego las deja tiradas. Muchas gracias. A mí mucha gente... ¿Me pueden cambiar de presentadora, por favor? Mucha gente, bueno, se leía el primero de la cosecha de San Gein, ¿cuántos años hace? El primero fue en el 2009. En el 2009. Hace dos años. Y bueno, sobre todo con la Casa de la Colina Negra, gente que entonces igual tenía 17 años o 16, se iban haciendo mayores y decían, mira, ¿hay alguna cosa más de continuita? Yo decía, sí, sí, léete las fuentes perdidas. Es un libro de adultos y es un libro magnífico. Pero claro, las fuentes perdidas necesitan una continuación. Te deja con todos los frentes abiertos. La Casa de la Colina Negra. Y la Casa de la Colina Negra, obviamente, también. Y se niega sistemáticamente. No es que me niegue. Cada historia tiene su momento y su lugar. Hablando de eso, recuerdo un día que estaba por Vitoria, yo a mi bola y de repente viene un chaval, me para en mitad de la calle, yo de aquí leía, ya estaba buscando la cartera para darle dinero, y me dice, La Casa de la Colina Negra, ¿no puede terminar así? Y yo, sí, la escribiré. Ya la puedo irme, por favor. Yo siempre quiero que cada historia tiene su momento. Sí, espero que haya continuación de Las Funtes Perdidas. Sí va a haber continuación, quiero, de La Casa de la Colina Negra. Pero básicamente, si no la has escrito por ahora, es porque no considero que sea su momento. Porque la idea en sí todavía no está dando gusto por mi cabeza, pero no termino de coger y decir, vale, ahora es cuando puedo ponerme. De hecho, antes, tanto del universo como de Las Funtes Perdidas, yo soy muy dado a englobar historias en mismos universos. Lo he hecho tanto en ciencia ficción como en fantasía. Hasta el momento, La Casa de la Colina Negra y el de Las Funtes Perdidas, que era mi novela fantástica adulta, estaban separados. Pero ahora estoy escribiendo una novela, una novela que los engloba a los dos, que los une. Es una historia que no es continuación ni de La Casa de la Colina Negra, ni es continuación de Las Funtes Perdidas, pero sí va a aparecer un personaje que luego va a tener relación con o Las Funtes Perdidas o La Casa de la Colina Negra. Eso me lo guardo, tampoco voy a hablar. O sea, con Las Funtes Perdidas, ya que vas a escribir una novela para unirlas a todas y llevarlas a la misma. Bueno, entonces te iba a preguntar en qué proyectos estabas ahora embarcado. No, pues ya he contestado. Estoy en dos novelas. Una es esta que acabo de mencionar y otra es una novela de ciencia ficción que esta vez, para descargar trabajo, no la estoy escribiendo yo solo, sino que va a ser una colaboración. Bueno, estamos escribiendo a cuatro manos. Con un alguien. Sí, con un alguien que está morando. Y bueno, ¿tú crees que te llevarán al cine la cosecha de San Diego? Hombre, si me la quieres llevar al cine, pues puede llevarme la... La dejan traer en el cine. Pues por eso, no hubo ningún problema. Es que la típica pregunta que me hacen, porque creo que les gusta la respuesta, yo siempre les digo lo mismo. La pregunta, en cualquier reunión con chavales o en cualquier presentación es, ¿te gustaría que llevaran al cine? ¿Qué director te gustaría? Y yo siempre contesto lo mismo. Yo es que lo veo tan lejano, lo veo tan imposible, entre comillas, ¿no? Que ahora mismo alguien se interese por hacer eso, que siempre contesto lo mismo en plan, coña, ¿no? No, no, yo no quiero una película. ¿Una película para qué? Es una película ya quemada. Ahora yo lo que quiero es un musical. O sea, se va a llamar rock. Ambar and Colly. Y va a ser eso, va a ser algo apoteósico. Montón de plataformas, bailarines a doquier, elefante dando brincos, una luna roja surcando el escenario. O sea, por eso, porque lo veo imposible. Porque los musicales me gustan, a ver, hasta y al final, al final, tanto decirlo, puede que salga. Pero cuando te digas. Ah, sí, con muñequitos. Con mañanetas. Vale, mira. Eso estaría bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estaba enseñando ya canciones. No, nada, no, yo le decía al público que si tenía alguna pregunta más, porque yo ya no te voy a hacer más preguntas. Gracias. Pregúnten, pregúntenme ustedes ahora que pueden. Pues nada, si nadie quiere hacer preguntas, será que lo hemos hecho tan bien que ha quedado todo clarísimo. Yo no pienso otra cosa. No, yo tampoco, yo tampoco. Pues nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y que nos vemos en el musical de Roscámara en Cólea, que tendremos a cantar en algún bar de aquí cerca. Gracias. 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 Gracias.